Hola chicos, bueno, hoy vamos a hacer un video, así de hacer cosas, y bueno, vamos a hacer ejercicio, pero ahí, tal, a ver, ¿cuál estás correcto más allá? No, agarrá acá, un poquito acá atrás, bien, 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 yo levanto las piernas, tío, me la tenés que empujar, despacito, obvio, no, otra vez, otra, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta tres, diez, uno, dos, tres, de la punta, así, no, así, de la punta, así, apenas uno, dos, tres, cuatro, es buena gorda, no, me duele mucho acá abajo de la olla, y bueno, cortamos hasta ahí chicos, espero que les guste, que le den like, y que se suscriban a mi canal, y bueno, aunque no hizo nada, y bueno, y el canal de ella es Yerandín González, espero que les guste, y chau.